Hola a todos, mi nombre es Ana Gabriela y voy a hablarles acerca de las cianobacterias, fábricas de oxígeno. Carl Sagan en algún momento se refirió al planeta Tierra como un punto azul pálido, y es que si lo comparamos con el resto del sistema solar, sí podría parecer un pequeño puntito, esto debido a su pequeño tamaño. Pero a pesar de que el planeta no es un lugar muy grande, sí es uno bastante especial, esto debido principalmente a la presencia de agua líquida, la cual le da el nombre al planeta como el planeta azul, y además este elemento permitió el desarrollo de diferentes formas de vida. Esas dos características hasta la fecha no se han hallado en ningún otro planeta, lo que hace la Tierra un lugar muy especial. Normalmente cuando pensamos en la Tierra se nos vienen a la mente escenarios en donde hay múltiples formas de vida. También imaginamos paisajes o lugares muy bonitos y que alguna vez quisiéramos visitar. Sin embargo, la Tierra no siempre fue así. Y es que si construyéramos una máquina del tiempo para viajar al pasado, nos llevaríamos una sorpresa bastante desagradable, y es que nos encontraríamos con un paisaje así. Un paisaje bastante hostil y en el que seguramente moriríamos asfixiados, ya que las condiciones no eran para nada iguales a las que vivamos actualmente. Sin embargo, estas condiciones fueron cambiando a lo largo del tiempo, principalmente debido a la presencia de estas estructuras que están aquí. Estas estructuras se llaman estromatolitos, y así de vista podrían parecer simples rocas, pero en realidad son el organismo de los microorganismos llamados cianobacterios. Si tomamos un estromatolito y lo partiéramos por la mitad, podríamos encontrar estas láminas o capas que se sobreponen una sobre la otra. Estas capas están compuestas por diferentes microorganismos, entre ellos las cianobacterias, aunque también podemos encontrar algunas algas y algunos otros tipos de bacterias. Y también en estas láminas podemos encontrar carbonato, que es lo que le da la dureza y que permite que los estromatolitos resistan a las adversidades y puedan sobrevivir durante muchísimo tiempo. Esta es una fotografía de cuatro cínegas en Coahuila. Este lugar es reconocido mundialmente debido a la presencia de estromatolitos. ¿Pueden creer que estos organismos o estas estructuras que han existido prácticamente desde el origen de la vida aún existan en nuestros días y y en nuestro país? ¿Pero qué tienen de especial las cianobacterias? Pues las cianobacterias fueron los primeros organismos en realizar la fotosíntesis, que es el mismo proceso que llevan a cabo las plantas y las algas, y que consiste básicamente en que gracias a la presencia de la luz solar, el organismo captura CO2 y libera oxígeno. En el proceso, ya sean las cianobacterias o el organismo que lleve a cabo la fotosíntesis, obtiene como recompensa glucosa, que es un tipo de azúcar más o menos semejante a la que le ponemos al café. Gracias a esa liberación de oxígeno, fue que ocurrió un evento importantísimo en la historia de la Tierra, llamado la gran oxidación, que consistió en la liberación masiva de oxígeno a la atmósfera, cambiándola poco a poco, hasta encontrar una atmósfera semejante a la que tenemos hoy en día. Esta atmósfera ha sido de gran importancia para la vida en la Tierra, ya que protege a los organismos de los rayos ultravioleta que pueden venir del Sol, nos puede proteger del impacto de algunos meteoritos que vienen del espacio y también ayuda a regular la temperatura. Esto es llamado el efecto invernadero, que últimamente ha sido muy famoso. Si no fuera por esa regulación de temperatura, seguramente la vida en la Tierra no hubiera podido desarrollarse. El oxígeno que fue liberado a la atmósfera también fue utilizado por los organismos vivos para poder crecer y desarrollarse en formas cada vez más complejas. Esta misma complejidad fue la que ayudó a los organismos a habitar ambientes que eran nuevos para ellos, ya que como recordamos, se dice que el origen de la vida se dio en el agua. Gracias al desarrollo de esta complejidad fue que se pudieron obtener nuevas formas de vida. Algunas de ellas ya las conocemos y aunque ya no existen, como son los dinosaurios, son aún muy famosas, aunque también existen otras formas de vida como son las aves y los mamíferos, entre ellos nosotros, los seres humanos. Es por esas razones que nosotros le debemos todo lo que conocemos a las cianobacterias. No tendríamos ninguno de estos paisajes que tanto anulamos conocer y que admiramos. No tendríamos estos animales. No tendríamos la presencia de las personas que nos rodean. Y es más, ni siquiera existiríamos nosotros si no fuera por la presencia de las cianobacterias. Es por eso que estos organismos son tan increíbles y muy importantes para el desarrollo de la vida de la tierra.